Preguntitas rápidas con Pau D de Warning. ¿Estás listo? ¿Frio o calor? Calor. ¿Tacos o tortas? Tacos. ¿Reggaetón o corridos tumbados? Reggaetón. ¿Guitar Hero o Rock Band? Rock Band. ¿Se supone por Ivy cuenta la leyenda que la banda nace por este juego más o menos? En efecto, no estaríamos aquí si no hubiese sido por eso. Básicamente, definitivamente for real Rock Band. En efecto, sí. Si tú hubieras podido elegir crear una canción que ya existe, ¿cuál consideras que hubiera sido? O sabes, que la escuches y dices, puta, ¿por qué no escribí eso yo? Hay muchas, hay muchísimas. Tengo un playlist en mi teléfono que se llama Canciones Favoritas de la Vida. Entonces, les voy a sacar una de ahí para que sea verdad. Se va a escuchar bien rico, pero Claire de Lune es una canción de música clásica. Yo empecé tocando música clásica, yo toco el piano. Esto me agarro de que encurvísima, madrina. Sí, no, y esa canción no importa donde la escuche, tipo lloro, lloro, lloro. Y es impresionante lo que la música te puede comunicar sin decir nada. Claro. Entonces, me hubiera gustado yo que se me hubieran ocurrido esas melodías. Ojalá, vamos a ver, eso sí me tomó por sorpresa. Este, pues ya horas básicamente del Vive Latino, que se siente pues tocar en uno, casi tocar en uno de los festivales más grandes de Latinoamérica. Yo y mis hermanos estamos muy, muy, muy emocionadas. Y nosotros tocamos hace cuatro años en el 2020. Pero ahorita regresar después de cuatro años al main stage. No, es un sueño hecho de realidad. Estamos muy, muy entusiasmadas. O sea, regresando grande, vaya. Sí, claro. Estamos también contentas de poder demostrar este crecimiento que hemos tenido estos pasados cuatro años. Entonces, se viene bueno. Qué chido. Oye, justamente todo este trip comienza pues con el tema de los covers, ¿no? Pero quería preguntarte cómo fue, porque pues mucha raza. Yo también toco por ahí una bandita de covers, pero pues no nos decidimos a componer. ¿Cómo fue que se decidieron, aparte tan jóvenes, a ya empezar a componer? Fue gracias a un maestro que teníamos que se llama Pablo González. Es el bajista de los claxons. Ah, claro que Pablo. Pablo. Y nos puso aquí, ay, traten de componer una canción. Entonces, ah, ok. Y lo hicimos y nos encantó. Y más que nada nos encantó poder crear algo juntas. Como familia, como hermanas. Y de ahí no hubo vuelta atrás. Ok. Y justamente, o sea, esa fue como la prueba. Pero decidieron así desde la primera ruleta que se armaron de que, güey, esto es lo de nosotros. Tenemos que seguirlo haciendo. O fue que les dijo Pablo de que, mmm, está chido. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Porque una cosa es cuando dices, cámaras, voy a armar esta rola, pero como, ¿sabes? Como esa decisión. Es que no fue como una decisión así ejecutiva de que, ahora vamos a ser una banda y vamos a componer. O sea, yo tenía 12. Pero, más que nada, nos, o sea, nos divertíamos mucho haciéndolo. Y sentíamos que éramos buenas haciéndolo en nuestra cortada. Si era como, de que, de aquí somos. O sea, aquí pertenecemos y hay que seguir como desarrollando esto a ver a dónde nos lleva. Qué chido. Y la neta es que ha evolucionado bien duro. O la neta, desde el primer EP hasta los últimos singles, digo, yo soy un fan incluso del primer EP. Por ahí veía que ustedes. Justamente. Me gusta bastante, pero evidentemente hay una evolución. Top 3 de influencias en la música. Ok. News. Es una influencia muy fuerte. Sí. Ajá. Ahorita para este álbum nuevo, Dead Poets Society. Me gusta mucho y fue una influencia fuerte. Pero también, digo que, creo que este álbum tiene cositas como de Paramore. Ok. Y más punkcito la onda. Sí, un poquito, creo que nos dimos la libertad de como soltarnos un poquito y divertirnos un poquito más con lo que estábamos haciendo. Oye, entonces, justamente veía que empezaban más un tema hard rock, casi heavy metal. ¿Crees que podría ser que en el siguiente álbum venga algo más punk contemporáneo? Uh, yo creo que en este álbum que se viene sí varía mucho los estilos dentro de, entre cada canción. Y tenemos cosas un poquito más jijijijajeras, más poperas, un poquito más ponquetas. Pero también tenemos otras canciones que dices tú, ¿por qué está tan pesada? El 28 de junio, 28 de junio. Pero en este Inter, estos meses, vamos a seguir sacando sencillos. Entonces, esténse muy al pendiente. Súper, súper.